Desde Deku, siendo el héroe más incompetente del mundo, hasta nuevamente Deku, defendiendo literalmente a un genocida. Hoy, en este video, te contaré las razones por las cuales Deku es el peor héroe de la historia y cómo sus ideales perjudicaron a más personas de las que salvaron. Así que agárrese porque empezamos con esta madre. En primer lugar, les daré un poco de contexto. Imagínate que tú, sí tú, estás en el ejército. Pero no solamente eso, sino que tienes la misión de matar al fan de Bijin más fuerte. Ahora, imagina que después de mil y un batallas, enemigos, aliados y gente inocente caída llegan al lugar donde se encuentra este ser. Y justo, 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 cuando le vas a pegar el corchazo final, un pendejo dice ¡Esperen! Antes de terminarlo, primero escuchemos sus sentimientos. Hay un niño llorando dentro de él. Ya, ese pendejo sería exactamente Deku. En primer lugar, vamos por partes. Deku, como todo el mundo sabe, es el ser más alucin de toda la ficción. Y no solamente porque en la actualidad del manga esté blanqueando literalmente un genocida, que también, sino que desde que abrió sus ojos, fue literalmente don pendejo. Deku, desde que era un niño, le encantaba blanquear a personas horribles. Y hagamos un ejercicio mental otra vez. Imagínate a ti, querido viewer. Un día vas caminando con tu compa, cuando de pronto, tu compi se resbala. Se revienta la jeta. Y tú, totalmente asustado, vas corriendo a ayudarlo. Y cuando llegas al lugar y le das la mano, tu compa, totalmente desagradecido, te rechaza. Pero no solamente te rechaza, sino que al día siguiente, eres directamente víctima de bullying por este mismo amigo. Obviamente, eso no te podría pasar a ti, porque tú eres literalmente este. Pero ¿sabes a quién sí le pasó? A Deku. Deku, literalmente, fue bulleado por intentar ayudar a su mejor amigo. Pero cualquier persona normal, hubiera molido a golpes a ese pendejo que le hacía bullying. Pero no, Deku, por su parte, lo blanqueaba totalmente. Y no solamente lo blanqueaba, sino que él mismo arriesgó su vida e integridad física para salvar al mismo tipo que le hacía la vida miserable. ¿Y sabes qué logró con salvar a este pendejo? Literalmente, más bullying. Deku pasó de sufrir bullying en la escuela, a sufrir bullying en una academia de héroes. Bakugou, literalmente, hacía rankets de bullying con él. Pero no solamente es eso, sino que el tipo tenía uno de los quirks más fuertes de la historia. Literalmente, le hacía pim, pum, pam, y Bakugou quedaba así. Y ojo, no hablo de matarlo, claro que no. Pero acomodarle las ideas también es una opción. Ahora, saltemos a otro aspecto de Deku. Deku en modo combate. Deku tiene el poder, siendo un poco redundantes, de pegar bastante fuerte. ¿Pero qué pasa? Su poder es tan, pero tan grande, que se llega a hacer bastante daño si es que repite golpes. Entonces, tú, como una persona totalmente normal, dirías. Bueno, entonces alternaré puñete, puñete, patada, patada. Y ya, problema resuelto. Y sí, pero el problema acá es que a Deku no le llegó esta actualización del parche. Y por bastante tiempo, nunca pensó en usar las piernas. Literalmente, su instinto de supervivencia está como mi PayPal, en números rojos. Tengo hambre, güey. Y ahora tú dirás, qué pendejo, le debieron estar doliendo bastante los brazos. Y la respuesta es no. Deku estuvo, literalmente, a punto de perder los dos brazos. Y aún así, su cerebro jamás pensó en usar las patadas. Pegar patadas para él venía en otro DLC. Ahora, recapitulemos. Deku recibe bullying gratuito sin hacer absolutamente nada. Rescata a su bully, porque vivir una vida tranquila para él es un pecado. Recibe el poder más roto del juego y aún así sigue valiendo verga. Y encima, se olvida usar algo tan básico como las patadas. Literalmente, le daban los mismos poderes al niño del Oxxo. Y estoy seguro de que era mejor prota. Pero escúchame, querido viewer. Aún no llegamos a la peor parte. Deku defendiendo criminales. Deku tiene un antagonista en su vida. Bueno, tiene dos. El loco del centro. Y literalmente, el dios abramaico. Pero eso no importa, porque se lo mata Baku. Literalmente, Baku le hace bullying a un bebé hasta que deje de existir. Totalmente chat por su parte. El caso. Hablemos del loquito del centro. Shigaraki. Es un personaje el cual no hay mucho de dónde agarrarlo. Es un tipo que nació con el queer de desintegrar cosas. Pero su papá era un poco conservador con el tema de los poderes. Así que como buen papá latinoamericano, lo molía a golpes cada vez que lo veía intentando ser un héroe. Un día, este pendejo despierta sus poderes. Y así, bien imbécil, mata a su hermana, a su mamá. Y lo más importante, a su perrito. O sea, literalmente, este tipo no tenía perdón de dios. Shigaraki es encontrado por dios. Y es grumeado hasta tal punto que lo convence. Que como él le fue de la verga, entonces todo el perro mundo tenía que pagar por sus pecados. Y así era. Liquidaba diestra siniestra. Literalmente, desapareció un pueblo entero nomás para tener plata. Un día, secuestraba a Baku para grumearlo y hacerlo villano. Pero como Baku se farmeó el pase de batalla en bullying, le dijo que la chupe y se fue. Shigaraki llega a estar tan, pero tan loco, que comienza a experimentar consigo mismo. Se mete en la cápsula de Kun y comienza a farmear poder. Hasta que, de casualidad, lo despiertan y comienza a liquidar héroes diesta y siniestra. Liquida al man que se parecía a Buzz Lightyear, a la chica conejo. Y encima, al pitufo que era maestro de Deku. En su perrísimo delante. ¿Y qué dice Deku después de esto? Es que entiéndalo, güey. Hay un niño llorando dentro de él. Deku es como Thorfinn. Pero si en vez de tener una buena filosofía, hubiera dos cromosomas de más. Pero la cosa no escala hasta ese punto. Shigaraki se convierte en un SCP y la gente vive totalmente atemorizada. Hay toque de queda. La gente ya ni vive en sus casas, sino que en refugios. Y encima, hay medio una guerra civil. Porque la gente se comenzó a poner bien beginner. Y discriminan a todos los mutantes de la sociedad. Tanto así, que hasta los mismos portadores de All4One le dicen a Deku. Mira, mocoso. Yo sé que tú estás bien pendejo. Pero al Chile, hay gente que no puede recapacitar. Y si sigues con tu filosofía toda meada. Por intentar salvar a uno, van a morir más de miles. Pero Deku, como es el hebre más incompetente de la historia. Le dice, no, güey. Tú confía. Pero dicho y hecho. Porque se desata la Cuarta Guerra Ninja. Ya, literalmente hacen una teamfight infinita. Héroes como villanos. En primer lugar, se desata la guerra. Como de costumbre, el pendejo de Deku, a pesar de tener superfuerza, látigos mágicos, el sentido arácnido. Y hasta literalmente poder volar. Es atrapado por una tipa que chupa sangre de una jeringa. Y el desposicionamiento de Deku hace que Shigaraki cometa estos crímenes. Destruir propiedad privada, herir héroes de suma gravedad, atemorizar civiles y matar a Baku. ¿Crimen? Y hasta destruye el bendito Monte Fuji. O sea, desata un volcán activo, eliminando personas escondidas, héroes y probablemente la fauna y flora de todo Japón. Literalmente, no hay perdón de Dios a este punto. Deku después de caminar como abuela con artrosis, llega al lugar, ve semejante destrucción. Y lo primero que sale de su chico es... Pobrecito, nadie lo entiende. Hay un niño llorando dentro de él. Hasta los mismos portadores le vuelven a decir que mientras él más siga con esa chingadera, más vidas inocentes se pierden en el camino. Entonces Deku activa sus 50.000 Deku y dice... Lo entiendo todo, yo soy el Circo Academia. Y procede a regalarle el One for All a Shigaraki. Deku es, literal, la señora que grita, no le peguen al ratero, después de que éste le pegara una puñalada a un escolar por robarle un celular. Y he aquí, el protagonista más meado en la actualidad, esforzándose por los derechos de los criminales una vez más. Si les gustó el video, por favor déjenme un like y comenten. ¿Qué piensan ustedes sobre Deku? ¿Sí piensan que está bien meado y no vale chorizo para ser héroe? ¿O piensan que sus ideales están totalmente comprensibles y está basado? Los estaré leyendo a todos y cada uno de ustedes. No se olviden de suscribirse, por favor, que eso me ayuda uff, muchísimo. También les dejaré todas mis redes sociales aquí en la descripción. Palo muy activo por Twitter y conversando con ustedes en Discord. No se olviden de seguirme en la plataforma morada, que muy pronto estaremos dándole los directos. Sin nada más que decir, yo me despido y nos vemos en un próximo video. Pero en serio, suscríbete, wey. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!